Sugerencias, observaciones y necesidades de información, las cuales ya fueron entregadas al CENAPRED. Ya nos regresó otro documento en el cual ahorita están en una cuestión de la valoración de 70 planos, de los planos, del monto total de planos, que se van a ver la posibilidad de subirlos por la información que contienen. Probablemente tenga que ir la directora del INPLAN y los encargados del INPLAN, junto con los de INTECNO, a ver ya nada más los detalles últimos del registro del proyecto para subirlo a las páginas del CENAPRED. Es un Atlas que hizo una empresa y que tiene que certificar CENAPRED, no lo certifica ni el Estado ni el municipio. Proceso que nosotros, a ver, es un proceso que desconocíamos porque nomás hay dos municipios ahorita en el país que lo están actualizando. Gracias. 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 Gracias.